a la derecha el terreno está suelto la verdad que el terreno está suelto pero está agradecido vamos, marcadme rápido no te voy a hacer nada vamos al tren el tren de bocahontas ah vale no te voy a hacer nada ahora que para izquierda te estoy mirando de izquierda a la izquierda David quiero ver mejor la otra aguantá 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 la izquierda la izquierda la izquierda lo Unknown no no ¡Vamos, Joaquín! ¡Vamos! ¡Pacarino! ¡Cuidado, Julián! La noche van tomando esta mañana el suelo. Este va a ir de resaca, Julián. ¿Y qué pasa esta mañana, tío? ¡Cop! ¡Cuidado! Vale, vale! ¡Woo! ¡Ahora sí! ¡Suscríbete!